Freddy, hay que... vamos a hacer otras cosas. Miren, ayer el presidente... que hay que hablar del presidente porque el presidente no cesa, no para. Si usted ve los diarios, ayer hablábamos mucho de la agenda del presidente, hoy no podemos dejar de hablar del presidente, de la agenda del presidente. Es un hombre laborioso. Ya, para hoy hay convocados en la rueda de prensa en Palacio también. El presidente tiene unas jornadas diarias intensas, intensas, sumamente intensas. Ayer, como decíamos en la mañana, ayer el presidente encabezó un acto en la policía, ya lo anunciábamos ayer temprano y a las 8 de la mañana, 8 y tanto, el presidente estaba en el Palacio de la Policía compartiendo con el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, el director general de la policía, el mayor general, Eduard Sánchez. Y, bueno, fue un momento muy importante y el presidente fue recibido de mucho agrado por parte de la alta oficialidad que estaba allí, sobre todo porque se conocía ya, dos días antes ya se habían dado detalles del aumento que dispuso el presidente de la República para los miembros de la Policía Nacional y las facilidades que, en adición, otorgó, que ya la comentábamos ayer, que tiene que ver con el tema de la salud, a través del Servicio Nacional de Salud, con las facilidades para que los policías sean transportados gratuitamente en los sistemas de transporte del gobierno. Seguro que si estuviéramos aquí en vida a Dominicana de Aviación, también tendrían pasajes gratis para viajar fuera del país. Entonces, ayer, en ese encuentro, el presidente anunció la creación de un organismo especial para la protección de la familia, para la protección de la mujer, para lo que se está dando aquí. Ya este año se han reportado, que Dios conozca que haya leído dos feminicidios, dos hechos lamentables. El presidente anunció la creación de una entidad dentro de la policía para luchar contra eso. Y además le dijo a los agentes policiales, o le dijo a la sociedad, a través de la policía, que va a hacer todo lo que sea necesario para que ese cuerpo especial de protección a vidas, bienes y propiedades auxiliares de la justicia, que es la policía, pueda disponer de todas las facilidades que necesite para hacer su trabajo. Y el trabajo es ese. Entonces, yo creo que debo agregar aquí que el presidente no ha hablado, no lo ha dicho tampoco el ministro de Interior, no lo ha comunicado el director general de la policía, y me imagino que en su momento sí se lo van a comunicar al país. Es el hecho de que el gobierno había prometido, o el presidente había prometido en campaña, no era gobierno todavía, un plan de seguridad ciudadana que la población aún no lo conoce. en algún momento se le ha preguntado al ministro de Interior sobre ese plan, y no ha dado muchos detalles, dice que se está trabajando en eso. Ustedes saben que se había contratado, se contrató incluso en las elecciones pasadas, en las elecciones del 16, Luis Abinader había anunciado que estaba contratando para un programa de seguridad ciudadana a Rudolf Guiliani, que fue alcalde de la ciudad de Nueva York, que es un personaje icónico en la organización, montaje y desarrollo de programas de seguridad con su experiencia en Nueva York. Fue alcalde y fue primero fiscal de Nueva York. Ahí iba, fue fiscal de Nueva York. Anoche vi la serie, me la tiré los tres capítulos. ¿Ah, la vio? Sí. Yo la vi antes, yo la vi antes. Yo la vi la serie, los tres capítulos, y rememoré por el hecho de que yo, señores, la cosa de la vida, ese Rudolf Guiliani, jovencito, después fue alcalde, y ahora está peleando por Donald Trump. Sí, una defensa férrea que está haciendo Donald Trump. Guiliani fue, en Nueva York, primero fiscal, primero fue ayudante fiscal, y le tocó encabezar un equipo de abogados jóvenes que se enfrentaron a los delitos de una de las ciudades más violentas del mundo para su época. Estamos hablando, será los años 80, por ahí, 80 y tanto. 79 comenzó y en el 80, 85 fue esa gran batalla. Fue, era Nueva York entonces. Bonano, Gambetta. Eran tres familias. No, cinco. Pero las tres, eran tres familias originales, después eran cinco, y ellos lograron articular un equipo de abogados que trabajaba al servicio de la fiscalía, que le dieron en la madre. Ese grupo de familias eran los que controlaban el esquema judicial, el esquema de la policía. Tenían una estructura para manejar el crimen de la manera en que se manejó hasta ese momento que hacía de Nueva York una de las ciudades más inseguras, más peligrosas del mundo. Y a él le correspondió el mérito de convertir a Nueva York, de eso, en una de las ciudades más seguras años después. Rudolf Guiliani se inició en eso, después fue jefe de la ciudad, se convirtió en el gobernador, era el alcalde, perdón. Y como tal, allá la policía depende de la alcaldía, el jefe de la policía es el alcalde, hay una situación diferente a la que opera en la República Dominicana, en el esquema de Estados Unidos, que tiene un esquema por Estado, y hay un asunto ya políticamente, una división que opera de una manera distinta, a él le correspondió organizar esa ciudad. Ha participado en programas de seguridad en otras ciudades, en México, por ejemplo. Y México no creo que haya tenido mucho éxito, porque en México le contrataron, cobró un buen dinero en México, pero no pudo articular un programa eficiente en Ciudad de México. Y eso creó incluso una demanda, le hicieron que en México él no cumplió. Le hicieron una demanda en México. Eso fue en México. Pero aquí, en República Dominicana, que es de lo que quiero hablar, es de lo que quiero mencionar, en el 16, el candidato de entonces, Luis Sabina del candidato a la presidencia, anunció su contratación para montar un programa, si él se convertía en presidente de seguridad ciudadana. No ocurrió en el 16, porque Luis Sabina del no se convirtió en presidente, sino que se convierte en presidente ahora. Y nuevamente, el contrato parece que siguió vigente. Este hombre lo integraron a la campaña de Luis Rodolfo Sabina del Corona, y ya Luis es presidente. Y la información que se está manejando, que yo conozco, es de que él está dándole los toques finales al programa de seguridad que va a desarrollar el gobierno dominicano a partir de los próximos días. ¿Qué cosa ocurre? ¿Qué novedad hay? Perdón, Dani. Y una de las primeras recomendaciones que le hizo William y al presidente Abinader en la primera visita que hizo, es que la policía dominicana no podía hacer un buen trabajo a partir de que no estaba bien remunerada y que había que partir por ahí. Una observación muy correcta. Sí, que era una observación general de todo el que tenía dos días de frente. ¿Cómo tú vas a combatir el crimen ganando 10 pesos? Uno de los elementos claves es ese que Freddy menciona y que, sin embargo, el presidente de la República lo está resolviendo antes de que se le presente oficialmente el programa de seguridad ciudadana que va a desarrollarse en el país a partir de que concluya el trabajo que está haciendo el señor Rudolf Guiliani que, digo, sea de pasada, está muy ocupado, como ustedes bien han dicho, tratando de defender lo indefendible con la campaña que hace el presidente Donald Trump para poder alegar fraude. Pero ese es su papel de abogado. Está tratando de defender a un amigo que es el presidente actual Donald Trump. Digo que hay una novedad que el gobierno aún no la ha comunicado y depende de cómo termine para ser comunicada. Es la siguiente. Ustedes saben que aquí se contrató a un equipo de colombianos para manejar asuntos de información y de seguridad en un momento. Ese equipo de colombianos es el que le aconsejó al gobierno pasado que no podíamos estar hablando diario de muertos. Ese equipo de colombianos... Y retiraron el parte diario de la policía que estaba desde Trujillo. Efectivamente, ese equipo de colombianos es el que atendiendo a esa orden de no hablar de muertos diarios le recomendaron al gobierno que no podía hablarse del parte diario de la policía. Ustedes recuerdan que la Policía Nacional desde Trujillo, yo me tocó ser reportero en la policía cubriendo las incidencias policiales y lo primero que yo hacía todos los periodistas que estábamos ahí cubriendo, hacíamos, era ir a un manojo de papel que había encima de una mesa larga del Departamento de Relaciones Públicas a buscar los muertitos. Los reporteros decíamos ¿cuáles son los muertitos de hoy? Y entonces... Muertos, incendios y robo. Era muertos, incendios y robo, pero evidentemente que la información que importaba era la de muerte. Claro. Dependiendo de cómo estuviera el día, la zafra era buena o era mala porque si había muchos muertos, para que ustedes vean la tragedia de la vida, si había muchos muertos, a lo mejor el periódico o la estación de radio o de televisión abrían el noticiero o tenía portada a partir de si había sido muy productiva la jornada con respecto a los muertos. 12 muertos el fin de semana, portada el lunes. Sí, sí. Entonces, ustedes los reporteros... Si era un muerto, bueno, una cosa, fue un solo muerto, no hay mucha noticia. Entonces, ustedes los reporteros no le daban entonces los reportes hasta de las infidelidades. No, porque esa era otra información que manejaba la policía... En las niñas, sí. Porque siempre se trataba... No, no. La llevaban a palacio... No, es eso. Las infidelidades y que el vecino fulano con su don de la vecina Mengana a las 2 de la mañana, esa información, es una información clasificada que se la llevaban al presidente de la república. Que el compadre, la comadre, tal cosa, esa le iba al presidente de la república. Y él manejaba eso. No a la prensa. Y el presidente de la república se divertía con eso. Porque hay cosas... ¿Cosa informada? No, se divertía. Los presidentes son curiosos. La gente... Todos, no el de ahora. Los presidentes son curiosos. Hay cosas que saben o que manejan. Hay algunos que les cogían con oír cinta de grabaciones, ¿verdad? Sí, sí. Los presidentes son curiosos. Pero bueno, esa información que Luisín refiere era una información levantada única y exclusivamente para que el jefe de la policía, que era como se llamaba entonces, la fuera a compartir con el presidente. Y yo me imagino que a lo mejor la recreaba el jefe cuando se la comentaba el presidente. Y ahí le decía dónde llovió, dónde no llovió. Exactamente. Ahí le informaba sobre la siembra, cómo estaba en tal sitio, se perdió la cosecha de San Juan, la bifuela, no prendieron, la lluvia la afectó. Todo el presidente lo sabía a partir del informe que le llevaba diario el jefe de policía. Pero a nosotros, los reporteros, no servían eso que yo estoy contando. Eran un manojo de 10 o 12 páginas, a veces menos, dependiendo de las incidencias del día anterior. Y recogíamos eso. A partir de ahí era que los medios diariamente hablaban de la cantidad de muertos que se producían en la jornada anterior, en el día anterior, 24 horas antes. Eso se eliminó cuando vino este equipo de colombianos que yo estoy citando. Le indicaron al gobierno que no era elegante, que no era conveniente a los fines de una buena imagen hablar diariamente de muertos. Y así un buen día se metieron también con las informaciones que daba el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia. Y ustedes recordarán que estando Méndez aquí un día, le dijimos, pero de repente ustedes han cambiado la mecánica, ya no dan noticias diario cuando articulan un operativo, sino que es al final del operativo cuando dan un reporte. El lunes siguiente. Entonces Méndez, que es un hombre muy polite, diplomático, parece más diplomático que militar, lo que dice, bueno, son intrusiones, y ahí se quedaba, son intrusiones, pero es ese equipo de colombianos que ahora está trabajando de vuelta con el gobierno. Otra vez, el mismo equipo. Si no es el mismo equipo, es otro equipo pero procedente del mismo país, de Colombia. Ese equipo de colombianos, y esta es la información que quiero compartir con ustedes, ha preparado un programa de seguridad para el gobierno dominicano que casi compite con lo que se conoce hasta ahora del programa de Rudolf Guiliani. Yo no sé cómo el gobierno lo va a manejar, no sé si el gobierno va a usar los dos programas, si va a funcionar un programa con el otro, pero la información de la que dispongo me indica que hay algunas instancias del gobierno que manejan el tema de la seguridad interna, el tema de la seguridad ciudadana, que están gratamente impresionados con el esquema que están presentando los colombianos. Lo que no me gusta de los colombianos, Dani, es que ellos no dan la cara. Por ejemplo, Guiliani hace su trabajo, presenta el plan y da detalles. Los colombianos es como subtextáneos. De la secreta. Sí, o sea, no dicen nunca nada. Yo no sé por qué. Ni nadie sabe cuál es el jefe ni cómo se llama. Pero los trabajos, pero eso poco importa a los fuertes instituciones. Pero los trabajos de inteligencia no tienen que dar la cara. No, don Luis. Y que cuando te ha visto que un trabajo de un programa público pero un trabajo de seguridad no tiene que estar dando la cara para que lo sepa. No, pero estoy de acuerdo con Luis que no es guardia. Yo tampoco soy guardia. Geomar y usted tiene sus vinculaciones con la guardia. Pero yo... Saca Geomar de eso. Yo debo decir que lo único que uno quiere es efectividad. Si los colombianos no dan la cara y el programa es efectivo... Claro. Bien. Porque lo que pasa es que Guiliani, nosotros nos acostumbramos a Guiliani porque Guiliani desarrolló un vedetismo temprano. Eso es la palabra. Guiliani desarrolló... Él se alimentaba con las informaciones que filtraba a los periódicos norteamericanos, a New York Times y a los asintopos. Su alimentación, la de Rudolf Guiliani, era filtrar informaciones sobre cómo estaba operando la mafia en Nueva York. Él incluso cuando iba a citar, cuando iba a atrapar esos grandes capos, él invitaba a la presa previamente para que fueran testigos. O sea, pero ese es su mundo. O sea, él es pez en el agua con eso. Pero este equipo de colombianos al que yo no conozco, debo decir que quizás por eso que Freddy muy certeramente señala, nosotros que somos gente de la prensa, yo no conozco, no sé quiénes son, yo no le he visto la cara, ni sé dónde tienen oficina, ni cómo operan, ni cuándo vienen, ni cuánto cobran, o cuánto cobran. No lo conozco, no lo sé. Pero la información que manejo es de que parece que han encantado a una buena parte de las autoridades actuales que manejan el tema de seguridad ciudadana y de seguridad pública. Yo digo, no sé cuándo el gobierno lo va a anunciar, no sé lo que va a decidir con respecto a los dos programas, la propuesta de Guiliani que por lo que conozco se ha atrasado un poco porque el Estado me ha ocupado en otros asuntos, o si la propuesta de los colombianos, o si hace una combinación de ambas cosas. El presidente ayer que estuvo en la policía, que es de donde he partido, no habló de eso y supongo que lo va a hablar cuando el asunto ya esté listo para arrancar, pero las expectativas que se están generando a lo interno del gobierno, de los funcionarios que manejan este tema, es altísima. Creen que ciertamente aquí pudiéramos lograr reducir de manera significativa los reportes de actos de raterismo, de violencia, incluso de violencia intrafamiliar, que es de lo que hablaba el presidente de la República ayer, de la creación de un organismo dentro de la policía que pueda combatir de manera efectiva la violencia intrafamiliar. ya se ha hablado de la ubicación e instalación de la casa de acogida que solamente operan creo que tres actualmente, se va a llevar a doce para que las damas que se sientan en peligro o los hombres, digo yo, ayer un amigo, un colega nuestro de Freddy y mío que compartimos juntos con él ayer, nos decía que tiene reporte de que hay hombres a los que le dan su pecozón y no sabe dónde irse a guardar, ¿verdad? Ey, cuidado con ese nombre. También, también hay periodistas ahí. Hay que pensar en eso, ¿verdad? ¿Dónde guardamos esos hombres? Que no sea exclusiva para las mujeres. Sí, ¿dónde esos hombres que quieren correr? Los sufren callados. Porque a eso le da vergüenza ir a reportarlo a un destacamento. No se dirían de eso, eso es verdad, con la verdad no se relaja, con la verdad no se relaja, señores. Tengo un amigo que cuando la mujer se alteraba, y lo manonteaba, le decía, te está pasando, pero no pasaba de ahí. Hasta que le daba el golpe, ¿y ahora? ¿No te estás pasando? Mujer, estate tranquila. Y usted sabe que eso le pasa a muchos de esos amigos que uno tiene, que uno lo ve guapo y usted ve en la reunión y usted cree que es hombre, nadie lo puede ofender porque acaba con todo el mundo. Cuando llegan a la casa se meten abajo de la mesa. Son unas pollitas. Se meten abajo de la mesa. Son guapos. Yo también tengo algunos amigos así. Hay unos generales que miren. Son guapos en la calle. Yo conozco generales que hasta friegan y trapean. No, 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 son guapos en la calle. Pero miren, antes de seguir relajando con estos temas, que decía yo lo del presidente de la república y es lo de la agenda de por qué hay que hablar de eso. ayer se produjo ayer se produjo y la república. No, no, no.